¡Esto sí! ¡Esto sí! ¡Esto sí! ¡Esto sí que sí! ¡Esto sí! ¿Alguien que pueda conducir a nuestro amigo al escenario? ¿Alguien que pueda conducir a nuestro amigo al escenario? ¡Suba, por favor! Bueno amigos, mientras sube nuestro invitado, vamos a darles la famosa receta por fin. Bien, troceamos en trozos muy pequeños, un poquito de bajo. Bueno, lo vamos poniendo eso a rehogar en una sartén con aceite. Y aparte preparamos una gran olla con agua y cuando esté hirviendo le echamos su correspondiente paquete de guitarra. A continuación preparamos una bandeja con un gran lecho, un gran lecho de punteos sencillos. Bueno, lo vamos sacando ya y mezclando con el trombón. Y para finalizar espolvoreamos por encima la cantidad justa de trompeta. ¡Gracias! 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 No era una crisis de identidad Tenía que pensar que uno sea un tarado Mi casa redonda que tiene este valor Nacer aquí fue casualidad Pudo haber sido otro sitio y bien mirado Mejor sentir que quedarse parado ¡Todos juntos! ¡Guitado! ¡Hoy me siento guitado! ¡Aquí está mi mano! ¡Guitado! ¡Hoy me siento guitado! ¡Aquí está mi mano! ¡Hoy me siento guitado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hoy me siento gitano! ¡Aquí está mi mano! ¡Gitaro! ¡Hoy me siento gitano! ¡Aquí está mi mano! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso por favor! ¡Tiembra un balance, tiembra un balance!